Hola, yo soy Lizzy Ley, estás en Radio Alternativo, esto es Olvidarte. ¿Por qué te marchas y no hay más? ¿Por qué te vas diciendo que me amas? ¿Por qué me dejas con el corazón abierto? Olvidarte Ay, qué difícil es Uh, ah, ah, uh, ah, ah Uh, ah, ah, uh, ah, ah Dices que ya no es igual Cuando empezó a ser distinto Te hubiera sido así Diciendo Nada más Que todo esto ya No daba para más Vete ya Y no digas más Vete ya Vete ya Que en amar no abandonarán Oh, 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 oh O olvidarte Ay, qué difícil es Oh, 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 oh Yes.